Esteban, ¿tú sabías que Marisa estuvo en prisión? Santino fue socio de esta empresa en un 25%, así que su fortuna asciende a muchos millones de dólares. Me fui de mi casa. ¿Crees que me puedo quedar a vivir contigo? ¿Qué? Piénsalo dos veces antes de casarte con Esteban. ¡Gracias!